La Caja Costavicense de Seguro Social, el Ministerio de Salud y la Defensoría de los Habitantes le piden a la población no perder sus citas médicas, pues en lo que va de este año ya se han olvidado 742 mil citas de las cuales se lograron recuperar el 44%, aún así se perdieron del todo 416 mil citas y 2 mil cirugías. El derecho a la salud, sino la responsabilidad que tiene cada uno de los usuarios del sector salud para que esas listas de espera se mantengan bien, no solo para ellos mismos, sino que para los demás. Entonces, esta alianza que hemos tenido en la parte de comunicación, tanto con la Caja y el Ministerio de Salud y la Defensoría, esta alianza fortalece eso. Autoridades de la Caja aseguran que la duelga, sin duda, hacen que el número de citas y cirugías perdidas incremente. Miren ustedes que de enero a junio de este año se perdieron 742 mil 62 citas en diversas consultas que ofrece la Caja Costavicense y solo se pudieron sustituir 325 mil, o sea, estamos hablando de un 44%. Ante esta situación, la Caja Costavicense de Seguro y Social en todos sus centros de salud realizará una jornada de actualización de datos del próximo 23 al 27 de septiembre. A los pacientes se les pedirá número de teléfono actualizado, dirección actual y correo electrónico. Cerca de un 55% de pacientes que no fueron localizables. Eso implica que la cita se pierde o no se puede sustituir. Imagínense que si esa cita tiene un valor de aproximadamente 50 mil colones, el monto que estamos perdiendo y no solo eso, que podríamos adelantar pacientes que están en espera. Los pacientes con mayor ausentismo son los adultos mayores. Por esa razón se le pide a los familiares actualizar esos datos de forma especial. Gracias. 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 Gracias.